Atendiendo los anuncios del presidente Nicolás Maduro sobre la moneda nacional, el ministro del Poder Popular para el Transporte, Mayor General Carlos Osorio, en compañía del presidente del Banco Central de Venezuela, Ramón Lobo, presidió un foro para conocer el nuevo cono monetario. Cargando las banderas de la justicia, de la igualdad, de la paz, de la soberanía y de la independencia, que no la podemos perder, cuéstenos lo que nos cueste. Con la participación de organizaciones de transportistas a nivel nacional, se pudo conocer las implicaciones de la reconversión del cono monetario para el sector. Y hoy precisamente estamos también hablando sobre el tema del cono monetario, que ha sido muy atacado por sectores de la derecha y que nosotros estamos orientando a todos nuestros sistemas de transporte privado y público sobre el uso correcto.